Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo a José Vivero, representante de Beretta en Sinergia Comercial. El día de hoy vamos a ver una nueva arma dentro de la familia de Beretta y es la carabina semi-automática 9mm Parabellum CX-4 Storm. Esta preciosa carabina es de 9mm Parabellum, es polímero, pesa 2.400 kilos, el cañón es de 16.6 pulgadas, la culata es extendible hasta en 3 posiciones, 4 posiciones para riel picantini, parte superior, lado derecho, lado izquierdo, parte inferior como acople para poner el pistol grip. Acá le he puesto una muestra para que ustedes lo puedan ver, acá también le he puesto otro accesorio y algo muy importante en esta carabina es que es ambidiestra, lo que quiere decir es que el casquillo sale para el lado derecho o para el lado izquierdo, zurdos y diestros pueden utilizar esta carabina, 9mm Parabellum semi-automática. Si estás interesado en esta hermosa carabina semi-automática, búscanos en SinergiaComercial.net o en Facebook SinergiaComercial SAC. Nos vemos.